La calidad, la negancia, le pone más producciones y con estos coreógrafos Es el Chino Tizian, chicas esa muy oferta Y mi pata Chibi, más producciones Y aquí está señores, señores, una vez más en el estadio Apasionada del sur, desde Cicuani, para todo el Perú Apasionada, grande e incomparable en su concierto Haciendo bailar a su público, hoy y siempre en tu corazón El amor que yo te he dado No era mentira, no era mentira El amor que yo te he dado No era mentira, no era mentira Ay, amorcito, ¿por qué dudas? De mi cariño, puro y sincero Ay, cariñito, ¿por qué dudas? De mi amorcito, puro y sincero Pensarás, encontrarías Muchos amores en tu camino Tendrás muchos amores en el camino Pensarás, encontrarías Así como el mío, jamás Muchos placeres en tu camino Te amo, mi amor, te amo Encontrarás, ni como no Fue como el mío, ya no, ya no Encontrarás, ni como no Fue como el mío, ya no, ya no Así es, apasionada, así es Como el mío, jamás Así es, no, por quiero Tener amor de ti Porque tú eres traicionera Me haces llorar, me haces sufrir Apasionada Sin llorar, dalo, sin llorar Pensarás, encontrarías Muchos amores en tu camino Pensarás, encontrarías Ese bajo electrónico Muchos placeres en tu camino Encontrarás, ni como no Fue como el mío, ya no, ya no Encontrarás, ni como no Fue como el mío, ya no, ya no Eso sí Y cuando se quieren de verdad O cuando se llama de corazón Nunca pueden separarse Y solo la muerte por hacer ¡Hey! ¡Hey! Cuando se quieren de verdad O cuando se llama de corazón Nunca pueden separarse Y solo la muerte por hacer ¡Eso es verdad! Cuando se quieren de verdad No hay nadie que pueda separarlo En serie a Jack Pampilco Tú eres Tú eres la apasionada del sur Ahora sí Para conquistar todo el Perú Con Cusi Producciones Días Producciones Azucenita de Canchis ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Ahora, ahora, gozó a bailar! Y ahora en coro ¡Ladito! ¡Lo dice! ¡La palma hacia arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Los brazos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Muévete! ¡No seas así! ¡Muévete! 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 ¡No seas así! ¡Muévete! ¡Rafi! ¡Es el aro! ¡Internacionales! Y están presentes Las máquinas de apasionada del sur Andrea Chicasaca Y su esposo Adolfo Campos Yanel Huertas Epifania Omanín Para ustedes, gracias a los de a fondo ¡Levátenme sus botellas arriba! ¡Arriba!